A un año de que Puerto Morelos cambió su estatus de delegación a alcaldía, aún no se han dado las condiciones para que la localidad tenga mayores facultades, como por ejemplo en el cobro de impuestos y derechos, además de la falta de infraestructura. Se espera que se agilicen los trabajos de incorporación de todos los elementos para poder ejercer ya su calidad de alcaldía. Estamos trabajando con la alcaldía, se amplió un presupuesto de 5 millones a 16 millones de pesos. Hoy todavía vamos a afinar algunas cosas con el alcalde que ha estado muy acucioso y muy aplicado, Manolo, también se los digo. Pero hay un grupo de gente que tiene prisa. Yo les he pedido que tengan paciencia. Ya tienen autoridades con las que nosotros vamos a dialogar permanentemente. Por su parte, el alcalde del poblado, Manuel García Salas, manifestó que es de suma importancia que se aceleren los pasos para que se den las condiciones, porque las personas y contribuyentes tienen que ir hasta Cancún en el pago de sus derechos. Ahí estamos de acuerdo con el señor presidente para ver cómo van las funciones. Al parecer va muy bien y creo que faltan algunos detalles nada más por ahí que tengo yo entendido y ahí estamos vamos a ver cómo vamos a quedar con el presidente. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.